Oración diaria al divino niño Jesús. Jueves 23. Divino niño Jesús. Gracias mi fiel amigo, por mantenerme vivo y protegido, por darme salud a mí y a mi familia, por los ratos buenos y agradables, y gracias por la esperanza de que estás siempre conmigo y vas de mi mano por la vida. Quiero amarte cada día más, hasta morir. Aumenta en nosotros el don de la caridad para aprender a ser más generosos con quienes nos rodean, porque cuando lo hacemos con algunos de nuestros hermanos más pequeños, lo hacemos también contigo Jesús. Perdona nuestro egoísmo y nuestra indiferencia ante las necesidades del prójimo, perdona las veces que pasamos de largo ante el que necesita nuestra ayuda, perdona nuestra falta de comprensión, danos un corazón semejante al tuyo, te lo rogamos por los méritos infinitos de tu santa y sagrada infancia. Amén. Comunidad Católica Digital, tu fiel amigo.